Esta entrevista, ahora sí que me la dedico a mí. Vamos a entrevistar y vamos a platicar con el doctor cirujano gastrointestinal, doctor Andrés Breceda. Así es. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, buenos días. Y es que es un común denominador. Yo creo que las mujeres, en su mayoría, cuando yo platico con amigas, tienen un problema gastrointestinal. ¿Por qué nos pasa tanto? Es frecuente. O sea, realmente, si me hablas de presentación de colitis o colon irritable o colon espástico, es mucho más frecuente en las mujeres porque son las que más buscan atención médica. Probablemente sea casi igual de frecuente en el hombre que en la mujer, pero las mujeres buscan más atención y por eso nos vamos con esa idea. Nosotros somos de aguantar a lo mejor un poquito más. ¿Pero porque la conformación de nuestro sistema digestivo es diferente? No, realmente. Es emocional. Emocionalmente, sí, somos diferentes. Ustedes son más viscerales de cierta manera y nosotros somos como más taimados en eso, ¿no? Más corajuda, están diciendo. No, 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 no. No, 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 acá, acá, con el productor. No, no, no. Que no le pongan al doctor palabra en su boca. No. Yo no lo dije. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos estas complicaciones y nos dicen, es que es el estrés y luego otros nos dicen, es que es la alimentación? Es una combinación. Mira, yo te pudiera decir que es un conjunto de todo. O sea, no podemos achacarle a una sola cosa un problema que tiene tanta repercusión en tu calidad de vida. Sí, el estrés fue un papel muy importante. Somos muy emocionales y decimos que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, si tenemos algún problema emocional, ¿cómo lo manifestamos inflamándonos y teniendo dolor? ¿Por qué? Porque se liberan muchos neurotransmisores que ocasionan esto. El problema alimenticio es una realidad. Hay cierta cantidad, cierta calidad de alimentos que fermentan muy fácil en el intestino. Nosotros cuando hablamos de colon irritable o de colitis, hablamos muchas veces de fermentación del alimento. ¿Sí? Hay algunos alimentos que tienen una gran cantidad de azúcares fermentables que se llaman FODMAPS. Entonces, si tenemos una dieta alta en FODMAPS, pues vamos a tener un gran problema de intestino inflamado. ¿Cuáles serían esos alimentos? Pues mira, básicamente lo que se relaciona con el trigo, lo que son los lácteos, lo que son algunos vegetales verdes como es el brócoli, como es la lechuga. Si tú me hablas de frutas, de cosas sanas, pues bueno, la manzana dicen, en inglés dicen, una manzana al día mantiene al doctor fuera, ¿no? Realmente las manzanas son muy sanas, pero sí te llegan a inflamar. O sea, sí tienen alta cantidad de azúcares fermentables. ¿Sí? El té, que puedes decir, el té es algo súper sano. Hay ciertas variedades de té que te inflaman el intestino. ¿Sí? Porque tienen azúcares fermentables, alta cantidad. Los lácteos definitivamente todos. Los embutidos. Y si tú me hablas de que como puras ensaladas, pues ahí viene la lechuga. Y si le pones ahí brócoli, champiñones, le pones unos cuadritos de queso, como la panela, que es súper sana e increíble de buena, pues todo eso es una bomba para tu intestino. Y si le pones almendras y no necesitas que también lo haces más nutritivo, que sí es muy nutritivo, yo no estoy hablando de valor nutricional, es una bomba intestinal. ¿Dónde va a quedar tu nopalito con panela? El nopalito está bien, panela no. Pero con la panela. Ah, la panela. Si puedes conseguir un queso deslactosado, pudieras hacerlo. Aquí a lo que se refiere inflamación es básicamente la lactosa. ¿El queso de tofu, por ejemplo? El tofu lo pudieras consumir. ¿Se puede consumir? Sí, claro. ¿Qué pasa con la carne cuando comemos demasiada caroteína? Mira, la carne como tal no tendría por qué ocasionar un problema de inflamación. A lo mejor si abusas, sí puede llevar algo de constipación por hacer un tránsito un poco más lento. A eso si no le agregas fruta o, ¿cómo se llama? Fibra a tu dieta y si no le agregas agua. Si tenemos un problema de que ya las heces llegan deshidratadas al intestino grueso, pues bueno, si estás comiendo mucha cantidad de proteína, pues te vas a constipar. Y esa constipación lleva a distensión. A ver, ahora, lo de los alimentos, la lista que se está haciendo, ¿es general para todo mundo? O sea, ¿el brócoli es...? No son del diablo, o sea, eso es lo que quiero que entiendan. O sea, son alimentos que fermentan muy fácilmente. Son muy nutritivos. O sea, el valor nutricional es inminente, o sea, es muy claro, ¿no? Tienen antioxidantes, tienen vitaminas. Lo único que sí hay una cantidad de personas que somos muy sensibles a esas azúcares fermentables y nos va a ocasionar alguna molestia. ¿Cómo es necesario ir de manera individual a ver qué es lo que como, cuál es mi proceso de alimentación diario para poder determinar una dieta o un medicamento? Mira, aquí hay que hacer una retrospección. O sea, ¿qué comiste y por qué te sentiste así? O sea, yo veo muchos pacientes en la consulta que me dicen, yo como muy sano y ya lo revisé y como muy sano. Está bien, pero ¿qué comiste? Entonces, ahí viene el trigo, ahí vienen las galletas. Me comí una galleta, una barrita que pues es súper nutritivo y pues me tendría que sentir bien. No, no está del todo bien. Esto se ve de manera individualizada, ¿sí? O sea, hay gente que se puede comer todo eso y no tiene ninguna molestia. Vamos, y si ahorita hay personas que se sienten un poco mal, fue el fin de semana, ¿no? Fuimos de comidita con la familia. Los excesos, las combinaciones. Y podemos cambiar algunos días la alimentación y va a bajar esas molestias. Pudiera ser así. ¿Puedo hacerlo regresar? Va a regresar si tienes un problema no resuelto. Esto hay que arreglarlo desde la base. O sea, ¿qué está mal desde la base? A lo mejor no haces ejercicio, no tomas agua y no estás relajado. Si mejora la alimentación, tiende a mejorar. Hay problemas que son muy agudos si los atendemos con medicamentos. Yo estoy muy cierto. Yo soy alópata y me dedico a esto. Pero estoy muy cierto de que no siempre tienes que estar tomando el medicamento. O sea, no es para toda la vida. Si cuando te agudizas pudieras tomar unas dosis del medicamento, si no estás agudo, pues revisa qué comiste, revisa cómo tomaste agua, si estás haciendo ejercicio. Si no estás haciendo ninguna de las anteriores, pues no te puedes ayudar mucho. Y de los medicamentos, creo que de los que más se recomiendan son para esto, para la colitis y las maligulares. Para la flora intestinal, ¿no? Y que te dice la vecina. Sí, una parte es del tratamiento eso. Te recomienda la vecina, la amiga, tómate esto, te va a ser bien. Y nos saturamos también de medicamentos. Sí, y luego al rato es una combinación de cosas que no te tienes que estar tomando, ¿no? O sea, muchas veces la gente dice, tengo colitis, se tomaron una buscapina compuesta porque la comadre les dijo que al rato traen un problema de la vesícula o es apendicitis o es una enfermedad inflamatoria intestinal que no tiene nada que ver con la colitis. Entonces están ocultando cosas. Dijo hace un momentito, ¿usted es homeópata o usted es...? Soy cirujano gastrointestinal. Sí, pero... Alópata. 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 Ok. Bueno, correcto. Ahí, por ejemplo, cuando vemos en la cuestión de los alimentos, nos cargamos más a curarnos a través de la alimentación. Y eso ya entonces lo saca de la alopatía, ¿no? ¿Un poquito? No tanto, o sea, como tal. O sea, sí tendríamos que estar dando medicamento para los episodios agudos, pero sí tenemos que revisar la alimentación. La alimentación, o sea, aunque no suene muy médicamente, o sea, tiene todo el sentido. ¿Y cuándo entonces sí el medicamento y qué tipo de medicamento es? Antiespasmódicos por lo regular o reguladores del movimiento intestinal. Muchas veces formadores de bolo para que puedas tener buena evacuación. Fibra. Ah, esas fibras. Fibra, no todas las fibras son adecuadas. ¿Y laxar o no laxar? Laxar si estás constipado. Si estás estreñido, o sea, la mejor manera de liberar esa tensión es laxar, pero sin abusar. No, el abuso es una cosa perjudicial, afectas tu flora intestinal. ¿Qué es afectar la flora intestinal? ¿Qué es la flora intestinal? O sea, si estás tomando laxantes constantemente, barras tu flora intestinal normal. Entonces no es adecuado y tu intestino se acostumbra a eso, realmente. ¿Es que a qué ayuda en la digestión la flora intestinal? ¿Qué papel hace? La flora intestinal hace todo, o sea, nos ayuda a fermentar, nos ayuda a digerir, nos ayuda a tener un... eliminar bacterias que vienen en la... Cuando comemos algo que viene contaminado, nuestra flora intestinal normal nos ayuda a desplazar eso malo. Muchas veces el evacuar diarrea o el tener diarrea simplemente es una forma de que el intestino está limpiando algo que nos hizo daño. Y nuestra flora intestinal normal ayuda a regular eso, el paso y eliminación de lo que no es adecuado. Hay una relación con la gastritis también, estos ayunos prolongados que no desayunas. Sí, bueno, tiene... no es que vayan de la mano, una cosa signifique la otra, ¿no? O sea, si tienes algún trastorno o estás comiendo realmente muy mal, entonces, pues bueno, puedes tener una gastritis junto con todo lo demás. O sea, pero uno no significa lo otro. Gastritis y colitis no es lo mismo. Y también hay muchos que optan por, a ver, estoy muy mal de mi estómago y ahora me voy a dedicar a un día solo sandía. Y jugo de sandía y sandía picada, un día mango para limpiar. Alta en FODMAPS, alta en FODMAPS, no. No es recomendable. Te va a fermentar muchísimo, te va a sentir igual de inflamado. Me recuerdo un viaje que hicimos a la Ciudad de México con mis papás. Fuimos en el Pullman, que era el tren que tenía, pues como para dormir ahí, ¿no? Entonces mi mamá nos dice, para viajar ligeros vamos a comer solo verdura hoy. Y fueron verduras y frutas. Entonces mi hermano y yo en el tren íbamos reventando los dos y fue una cosa terrible, no dormimos. Entonces, pues, hicimos mal, o sea, comimos súper sano, o sea, puras verduras y todo eso. No hay que abusar, o sea, realmente hay que ver la combinación de cosas. ¿Dónde lo pueden localizar, doctor? Mi consultor está a un costado del Country 2000, se llama Dermatológico del Country y el teléfono es 38231718. Muy bien, pues muchísimas gracias por este jalón de orejas, caray. Es que no sabemos comer, a veces pensamos que ir, no sé... Al Super Salads, perdón por el anuncio, pero sí, no, no lo más sano de repente. Hay que llevarnos esta lista, lácteos, trigo, brócoli, lechuga, manzana, mutuidos, ce, piñones. Sí. Mucho más amplio. Es mucho más amplio, pero es básico. Hemos terminado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, iniciando semana. Quédese con nosotros, quédese con la señal de C7 Jalisco. Mañana a las 9 de la mañana lo esperamos aquí en Revista Jalisco. Aquí lo esperamos y a ti te vemos en la noche. 8 de la noche, noticias de verdad, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Que pasen buen día.